¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos, en este caso, a un nuevo vídeo de novedades desde Japón Hoy tenemos un montón de novedades sobre el próximo festival que, obviamente, como era de esperar, va a ser un Holy War Y va a ser nada menos, nada más y nada menos, perdón, que nuestro querido amigo Celdris Modo Asalto ¿Me vais a permitir el error? Y esto es algo que yo no lo sé, pero juraría que es así Imagino que este Celdris Modo Asalto aparecerá en la temporada que está ahora mismo en emisión Porque yo, por lo menos, juraría, y repito, juraría que, habiendo visto hasta esta temporada del anime de Nanatsu No he visto nunca a Celdris Modo Asalto, porque entiendo que esto es un Modo Asalto, que esto es un Celdris súper megatocho No lo sé, la verdad, por lo menos tiene unos ojos un poquito más oscuros de lo habitual y tiene, no sé Tiene algo distinto que no me termina de gustar Pero bueno, nuevo Celdris Modo Asalto, que obviamente estará junto Meliodas Modo Asalto en el nuevo banner de Holy War Insisto, esto llegará a JP en las próximas semanas, seguramente si no es mañana será la semana siguiente Y esto significa que llegará a Global en aproximadamente un mes y medio o algo por el estilo Esperemos que no un mes, esperemos que un mes y medio, y luego os explicaré por qué, ¿vale gente? Pero sin más, vamos a ver absolutamente todas las novedades, porque no solo lo que tenemos que ver lo de Celdris Sino que hay un montón de mejoras más para el juego, que la verdad es que se agradecen un montón Y otras que no entiendo del todo Pero bueno, aquí tenemos el nuevo banner, que obviamente va a formar parte de los personajes de Festival de Holy War Insisto, todos los que no son, por así decir, los buenos, sino que son los malos En este caso será de Assault Meliodas y Assault Zeldris Como siempre, el multi costará 30 o 10 tickets, y el single costará 30 y 1 ticket Luego, ¿qué tenemos por aquí? Las características del banner Estamos viendo nombres que no me gustan ¿Por qué? Porque tenemos aquí, desde aquí, todos estos personajes son Free to Play Te están llenando el banner de personajes Free to Play, dado que son todos los mandamientos y todos los pecados de Coinshop Y personalmente, a mí esto me parece bastante mal ¿Qué queréis que os diga? No sé si es algo que a vosotros os molará Sí que es cierto que yo, en particular, que estén los mandamientos, lo agradezco Porque son personajes que aún no tengo 6 de 6 Y si los tengo que sacar, pues bueno, medallas de platino que me ahorro Pero yo creo que está bastante chinchul Yo creo que deberían meter personajes sin más, que no puedan aparecer en la Coinshop Y luego ya tú si quieres, pues bueno, te pones y te los compras por monedas de platino O por lo menos, no meterme aquí también los pecados Meterme aquí los mandamientos, que obviamente es un banner de los personajes de Holy World Con lo cual, de los malos Y tiene sentido que estén los mandamientos Pero los pecados también No sé, me parece bastante cuestionable, cuanto menos Pero bueno, es lo que hay Y tampoco hay mucho más que mencionar Como personajes Featured, interesantes, que estarán aparte de los personajes que estamos viendo por aquí Tendremos únicamente a Ludociel Porque estamos viendo por aquí a Liss, que es una mierda de personaje Estaremos viendo a Arturo, que creo que es el verde Y estaremos viendo a Nanashi, que son personajes que por norma general no se utilizan Así que tendremos a Ludociel, que está bastante bien No está nada nada mal Y luego estos tres personajes que obviamente tendríamos el modo asalto El Meliodas modo asalto Y aparte un nuevo Chandler, el cual le echaremos un ojo Que por desgracia no va a ser free to play No nos lo van a regalar, como estamos acostumbrados en algunos festival Que sale el personaje de festival y nos regalan otro Pues en este caso no va a ser así Vamos a tener a Chandler y también al nuevo Cendris Así que dos personajes nuevos Los cuales pues obviamente, seguramente conven muy pero que muy bien con lo que sería Meliodas Y seguramente el equipo que se acabe utilizando Sea precisamente Meliodas, Cendris y Chandler De nuevo, estos son especulaciones No tiene por qué funcionar así, no tiene por qué ser así Pero yo imagino que funcionará de esta manera Porque bueno, llama bastante la atención, ¿no? El banner será el banner de siempre A los 300 un SSR A los 600 un SSR Y a los 900 podremos elegir entre Meliodas modo asalto O Cendris modo asalto Esto sería lo relacionado con el banner Y nos pasamos con el nuevo login bonus El cual nos dará un total de 12 diamantes 4 colgantes SSR Y 5 medallas de Super Awakening Un login bonus sosillo Pero bueno, algo es algo Ojalá nos diesen más tickets Porque ahora veremos que nos van a dar un multi-ticket totalmente gratis Pero ojalá fuesen dos, ¿no? Ojalá fuesen por el login Está mi abuela estornudando por ahí O estornudando O no sé, haciendo cosas bastante extrañas Porque estornuda muy fuerte Yo me asusto Yo de verdad que me asusto En fin, continuamos Luego tendremos por aquí el nuevo eventito Eventito en el cual nos podremos enfrentar a este demonio Que no me acuerdo cómo se llama Por aquí se llama Primp Este es el Purimpu No lo sé, no me acuerdo Pero bueno, nos enfrentaremos a este demonio En el cual, pues bueno, conseguiremos las típicas recompensas Y con estas recompensas podremos acceder a una tienda Donde tendremos todas estas cosas de por aquí Tenemos todas las skins que ya tuvimos en el pasado Que serían la de Meláscula La de Monspeed Y la de Galant Estas skins, los jugadores que ya jugamos el evento en su momento Ya las tenemos Pero recordad que serán sustituidos por ítems de mejora de skins Que si no recuerdo mal, cada skin UR Son siete ítems de mejora de skins Lo cual está bastante bien Y luego el resto de recompensas Pues qué queréis que os diga Son bastante soncillas Nada realmente espectacular Pero en general, bien Luego entiendo que esto será un... No sé Según esto pone como invitaciones, ¿no? Como invitaciones para el demonio Sin más No hay mucho más que mencionar A hacer el demonio este Y a conseguir recompensas En particular no hay nada especial No hay nada que digas Oh, tengo que hacer este demonio Pero bueno Simplemente por los ítems de mejora de skins Si no las tenéis Pues ya están bastante bien Que de hecho Por aquí también nos dan, ¿no? Correcto Ya tenemos ítems de mejora de skins Que parece que van a ser 30 de cada uno Es decir, subir una skin UR al máximo Lo cual, pues bueno No está del todo mal Nos pasamos con lo siguiente Que sería la ruletita Ruletita con las cuales Podremos utilizar unas monedas Las cuales, pues bueno Podremos canjear en esta ruletita Y veréis por aquí Que tenemos recompensas bastante jugosillas Entre ellas Una skin completa para Tarmiel Que lo agradezco bastante Porque no teníamos skin free to play De este personaje Si no recuerdo mal Mientras que de Sariel sí Y el resto de recompensas Pues las típicas de siempre Las que estáis viendo por aquí No hay nada realmente increíble Pero lo importante serían Esas skins para Tarmiel Y aparte, pues bueno Esas medallas de Super Awakened Que tampoco están del todo mal Dos colgantes SSR Y poquito más Esto como siempre En el típico evento de ruletita No es nada increíblemente nuevo Luego Training Support Esto va a ser que vamos a tener El Super Success y Ultra Success A la hora de entrenar Super Success y Ultra Success A la hora de romper equipamiento Y también tendremos un aumento De las cosas que podemos comprar En las tiendas De 5 a 10 Que esto yo creo que debería estar Permanentemente Pero bueno No lo ponen Es lo que hay Tampoco podemos hacer Absolutamente nada Aquí tenemos Lo que serían Los 5 eventos especiales En la cual vamos a tener Las misiones Para conseguir un multi Totalmente gratis A Celdris Como siempre será la típica De logueate estos días Hace estas cosas Y demás Con esto conseguiremos Un multi gratis a Celdris Y con suerte Pues bueno Conseguiremos a Celdris Sin tener ningún tipo de gasto En este banner Es bastante complicado Pero oye Soñar es totalmente gratis Tendremos también La nueva misión Del Fuertes Ordres Donde conseguiremos Ítems de Awakened Para los personajes Sin más O cuerdos O alas O No me sale Orejas Y mientras tanto Pues también las recompensas Que estáis viendo por aquí arriba Como siempre Un diamantito Alguno de estos La típica misión De uno de esta mina Que no cuesta absolutamente Nada hacerlo Y que está bastante bien Aparte también tendremos El evento especial Del PvP Como siempre Consigue X cantidad De victorias En una semana Donde podremos conseguir Estas victorias Estas victorias Perdón Estas recompensas Que estáis viendo por aquí Sin más Una semana 15 victorias 3 medallas de Super Awakened Más todo lo anterior Y lo mismo La segunda semana Nada realmente increíble Luego también tendremos por aquí A la hora de gastar O mejorar Lo que sería El Creo que esto es de usar oro Creo que esto por usar oro Nos darían estas recompensas Pero tampoco lo tengo del todo Claro Simplemente por usar oro Conseguiremos estas recompensas Y poco más Creo que por 3 millones de oro Lo tendremos absolutamente todo Esto como siempre Pues saldremos de dudas Más adelante Cuando llegue a global Sobre todo Pero también lo tendremos en cuenta Para JP Por aquí tendríamos Las nuevas skins Tanto de Cedris Como de Chandler Que las de Chandler Ahora os las voy a enseñar No os preocupéis Y personalmente me encantan Me parecen súper súper chulas Las de Cedris Tendríamos una de detective Como la he llamado yo Realmente no sé de qué será También la skin De por así decir Combo con el Meliodas Moda Salto Que ya sabéis que tiene una skin Muy parecida a este Y también tendremos la skin De pues no sé Pirata O no sé No sé qué es esto Pero una skin Recordad que las skins De los Cedris normales No servirán para este Cedris Así que pues bueno Vamos a tener que comprárselas Absolutamente todas Si queremos un Cedris Bastante mamado Y luego tendríamos por aquí Las skins de Chandler Que me encantan De verdad Me encantan O sea las tres Me parecen súper chulas Sobre todo esta La de SSR Que precisamente esta será La más barata Y entiendo que Estas skins Si las podremos comprar Por gemas también Cuando acabe el evento Así que genial Yo la de demonio rojo Me la voy a comprar sí o sí Bastante contento Pero también tened en cuenta Que este tipo de skins Es recomendable Esperarse a que haya Una rebaja de skins Como tal Para comprarlas Así que no os volváis locos Nada más entre el evento En comprar estas skins O nada más Se puedan comprar por diamantes Porque son las típicas skins Que luego las tendremos rebajadas Pero súper súper chulas Esa skin de verdad Me parece súper súper chula Luego tendríamos por aquí Tres nuevas skins También de pago Skins de evento De tres dioses Que en este caso serían Sariel Elisabeth diosa Y también Ludociel Tres personajes que se usan bastante Sobre todo Sariel y Elisabeth diosa Ludociel se está empezando A ver un poquito más ahora Que ha salido Merlin chiquita Pero por norma general Pues bueno Según tengo entendido Se va a dejar de utilizar Más o menos en el futuro Quizá más adelante Sea un personaje Que vuelva Con la sexta estrella De Superawaken Pero con la quinta Dicen que no va a ser Tan interesante Y por otro lado Por aquí Estamos viendo las skins Skins de los estudiantes Que volverán otra vez Como skins de evento Como siempre Skins que a priori Solo se podrán comprar Por diamantes O estas se podrán comprar Por diamantes Perdón Por dinero real O estas se pueden comprar También por diamantes No lo sé Creo que no Creo que estas Solo se pueden comprar Por dinero real Así que si las queréis Pues tocará pasar por caja No es mi intención Porque ya de estos personajes Excepto esta rosa Voy bastante cargado Aunque las de meláscula Me gustaría pillarlas Porque me parecen muy bonitas Luego los típicos bundles Como siempre estarán los bundles No, toma unos cuantos tickets Para tirar Pues toma Pasa por caja Esto es lo de siempre Y ya estaría Pero no nos quedamos aquí Esto es relacionado Con la celebración como tal Pero hay un montón de cambios Que van a hacer Mucho más cómodo el juego Así que sin más Bueno, mucho más cómodo Y también otros cambios Que a mí personalmente Me asustan un poquito Pero bueno Boss Battle Hell Difficulty Added ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener Aquí en la Boss Battle La oportunidad de hacer Dificultades en Hell Por lo que he podido ver Por aquí Que ahora vamos a verlo If you clear the Boss Battle Of Hell Difficulty Y consigues un demonio Llegando al 100% Del porcentaje Podrás Los demonios Podrán aparecer Hasta 3 veces al día Corregidme si me equivoco Esto lo que yo entiendo Es que vamos a poder sacar Hasta 3 demonios De cada punto En el caso De que hagamos Estos enfrentamientos En la dificultad De Hell Yo personalmente Lo veo muy bien Lo veo un acierto Si que es cierto Que por norma general Me da pereza hacer 6 demonios Imagínate hacer 18 Pero oye Para acelerar el farmeo Sobre todo De lo que son las skins El farmeo de skins Perdón El farmeo de De subir las skins A grado máximo La verdad es que está Bastante bastante bien Y yo personalmente Lo veo increíblemente bueno Luego el punto 6 Es lo que me preocupa Y es que va a aparecer El nuevo boss Ya no habrá 3 bosses Ya no estará el gordo El gris Y el houlex Sino que habrá Gordo, gris, houlex Y otro más Que según Estamos viendo Por aquí Vamos a poder Hacerlo 3 veces Al día Simplemente Es que esto lo pone Por aquí Esta boss battle Que se llamará Boss battle Belmos Aparecerá hasta 3 veces al día Esto que quiere decir Podrá aparecer De las batallas De jefe Podrá aparecer Como enfrentamiento Aleatorio No se sabe Pero según esto Nos van a garantizar Poder hacerlo 3 veces al día Este personaje Este demonio Nos va a proporcionar Materiales Los cuales van a servir Para subir el cap De nuestros personajes A level 90 De nuevo Esto es algo Que no me gusta No me gusta Para absolutamente nada Ya sabéis mi opinión Sobre esto Creo que es Algo Preocupante Insisto Es que no me gusta No me gusta Que vayan a subir El cap De los personajes A level 90 Porque no lo veo Necesario Y lo único que veo Es que La gente que ya tenga Prácticamente Toda su cuenta Subidita y bonita Pues va a tener Que chupar pito Va a tener que chupar pito Y volver a subir A toda su cuenta Porque el nivel máximo Ya no será 80 Sino que será 90 Y esto tiene su punto bueno Y su punto malo Yo creo Que la forma bonita De hacer esto Y la forma buena De hacer esto Sería Simplemente Ir haciendo Awakens Al 90 De ciertos personajes Y poco a poco Ir metiéndolos Todos si quieres Pero yo creo Que debería utilizarse Como un sistema De limit break Yo creo que el nivel 80 Está bien Oye ¿Por qué 80? ¿Por qué no 100? ¿Qué más da? Eso es lo de menos Eso es lo de menos Pero bueno Eso es mi opinión Y la voy a seguir manteniendo Personalmente Yo creo que es un error Que después de tantísimo tiempo Con los personajes Al 80 Te pongan ahora Que tengas que subir A todos los que ya habías subido Al 90 Me da mucho palo Pero oye Así por lo menos El juego Pues evoluciona Hay que tenerlo en cuenta Tampoco Tampoco es algo Necesariamente malo A mí personalmente Me da un poco de palo Pero es relativamente Comprensible Pero bueno Habrá nuevos logros De las boss battle En hell Esto quiere decir Que tendremos también Recompensitas Como sabréis Había algunos logros Que era por ejemplo Completar Una boss battle Con solo un personaje Pues será exactamente Lo mismo Tendremos aquí Las teorías de desafío Las cuales pues imagino Que por completar Esa boss battle En hell Pues notarán diamantitos Que estamos acostumbrados A ello Así que nuevos logros Perfecto Luego tendremos cambios En las guilds Volverá el einek Pero esto es lo de menos Tampoco es muy Pero que muy importante Hay cosas mucho más importantes Que el tema de las guilds De las guilds Perdón Así que lo iremos viendo Un poquito más adelante Nuevo battle event Nada más Nada interesante Cambios en el sistema Supuestamente Los demonios En hell Nos van a dar En lugar de Dos ítems Por run Es decir Dos ítems por Por recompensa Que estaréis acostumbrados Si lo hacéis en hell A que conseguiréis Dos ítems de cada cosa Pues en este caso Nos van a dar tres Van a pasar de andos dos A tres O tendremos la opción De que nos toque tres Pero yo entiendo Que lo que hacen Es sustituir este Por este No lo tachan Así que no lo sé A lo mejor Tenemos la opción De que nos den Tanto dos Como tres De nuevo Esto es algo Que no os puedo confirmar De momento Saldremos de dudas Un poquito más adelante Y esto también Es para los bosses En normal hard y extremo Que también habrá Un pequeño cambio De las recompensas Nada increíblemente espectacular Nada increíblemente espectacular Pero bueno Sin más Va a haber cambios En las recompensas Y aquí vienen Cosas importantes Cambios en las guilds Van a haber cambios En las guilds Entre ellas Por ejemplo El tema de donar Va a cambiar Vamos a poder donar Hasta un máximo De 100 materiales De demonio al día Sin necesidad De resetear Como sabréis El tema de las donaciones Es algo que viene bastante bien Si quieres comprar cosas De la tienda de la hermandad Porque normalmente Puedes conseguir Pues creo que son 600 monedas A la semana Pero con esto Puedes conseguir 50 extras al día Sin necesidad De gastar diamantes Ahora vamos a poder Conseguir 100 moneditas Extra al día Que está bastante bien Lo cual se agradece Bastante Nada realmente espectacular Por aquí También cambian El tema de las guild wars El tema de cómo Se van a poder unir Las personas a las guild wars En el sentido de que Puedes hacer cambios En la guild Mientras estás en las guild wars Eso es por lo menos Lo que yo he llegado a entender Un chat público Para las guilds Esto realmente yo creo Que también da Bastante igual Y también Un sistema Para hacer que las guilds Suban de nivel Más rápido En el caso de que Completemos las misiones De la guild Diariamente ¿Esto qué quiere decir? Como sabréis Las misiones de la guild Son por ejemplo Loguéate X cantidad de veces Haz donaciones a la aldea Haz no sé cuántas partidas De pvp Y haz no sé cuántos Enfrentamientos mortales Pues como sabréis Si completas todas Estas misiones Te van dando puntos De experiencia para la guild Y así sube más rápido Ahora va a haber Como una especie de racha Si mantenéis esas misiones Completándolas Todos los días Pues básicamente Vais a subir vuestra guild De una forma más rápida Así que punto positivo Para quien quiera crear una guild Pues va a subirlo más rápido En el caso de que se cumplan Todas las misiones diariamente Por otro lado Cambios en el sistema De login Gracias Como sabréis Hasta el día de hoy Lo que tenemos que hacer Para loguearnos en la guild Es venir aquí Venir al hall de la guild Y darle al botoncito Yo soy partidario De que esto mola A mí no me molesta Pero Sí que es cierto Que la gente Tiene problemas con la guild Con el tema de loguearse Tiene serios problemitas Tiene problemitas Bastante duros No sé por qué Pero no son capaces De darle al botoncito De la guild Pues ahora No va a hacer falta Ni siquiera Entrar al hall Porque vais a poder Loguearos directamente Desde este botoncito Orden de la caballería Va a aparecer aquí Un botoncito Le das Y punto Ya está Y te logueas Maravilloso Sencillamente maravilloso Así que Punto positivo para esto A priori No vas a tener que ir Simplemente Pegas el sello desde ahí Y ya está Agradecido De nuevo Yo soy partidario De que mola Tener que ir hasta la hermandad Porque Le da importancia A lo que es la hermandad Le da importancia A lo que es el hall Y demás Pero oye Más comodidades La gente que quiera Seguir yendo a la hermandad Podrá seguir yendo a la hermandad O por lo menos Esto es lo que yo entiendo No sé si Con este botón Vas a ir a la hermandad A loguearte Pero yo lo que entiendo Es que te puedes loguear Directamente desde aquí Así que Perfecto Cambios en las Nomenclaturas de algunos eventos Esto es por lo menos Lo que yo he entendido Sin más No hay mucho más que mencionar Y también Un sistema De rachas En el pvp Vamos a poder conseguir Puntos extra En el caso de que Estemos en racha En el pvp Cosa que yo creo que es Totalmente normal Y creo que es algo que Debería haber estado Implementado desde el primer día En el caso de que Llegamos una racha de 2 Conseguiremos 3 puntos extra En el caso de que Llegamos una racha de 5 5 puntos extra Y así sucesivamente Quien llegue una racha de 50 Que se quite los hacks Porque es medianamente Preocupante Aparte también Desde la taberna Cosas que Se agradece Que desde la taberna Vayamos a poder hacer más cosas Vamos a tener acceso A la tienda De pvp A la tienda De pvp Automático Y también A la tienda De las kills Lo cual está bastante bien De nuevo Comodidad Genial Es realmente increíble Podemos Invitar A la gente Supuestamente A los demonios en gel Para utilizar Su inteligencia artificial Es decir No necesitaremos Hacer los demonios en gel Con otras personas Vamos a poder hacerlos Con su inteligencia artificial Que esto está bien Así que También Punto positivo Por otro lado También cambiarán El sistema este De De como nos enseñan Por así decir Los eventos Character development challenge Que sin más Pues bueno Tendremos como un pequeño Menú extra Un menú distinto Donde nos mostrarán Las cosas de una forma distinta Y el resto de cositas Realmente no son Mucho más importantes No hay mucho más que mencionar Son algunos cambios mínimos Realmente O por lo menos Esto es lo que yo creo Por lo que Todo lo anterior Es lo realmente importante Y lo que importa Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre gente Agradezco el apoyo En este tipo de vídeos Porque Llevan su curro O sea Fuera coña Llevan su curro En este caso Hemos estado en directo Traduciendo prácticamente Todo lo que es Esta nueva actualización de JP Que entiendo Que aparecerá Bueno entiendo no Lo pone aquí Aparecerá el día 15 de abril Es decir Aparece mañana Mañana tendremos Un nuevo festival en JP Así que le echaremos Un ojo Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor dale un pedazo de like Suscríbete al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!